El delantero colombiano Radamel Falcao aseguró que su selección se marcha con desazón del Mundial de Rusia, consideró una vergüenza el arbitraje que sufrieron contra Inglaterra y prometió volver más fuertes, nos vamos con desazón. Pero Colombia volverá más fuerte, afirmó el futbolista en las televisiones oficiales de la competición, después de que Colombia cayera en octavos de final del Mundial contra Inglaterra en la tanda de penaltis. Apen declaraciones posteriores a los medios, Falcao fue muy crítico con el arbitraje del estadounidense Mark Heiger, me pareció particular que pongan un árbitro estadounidense que había sido suspendido en este partido. Eso generó muchas dudas también que sólo hablara el idioma inglés, había cierta parcialidad, dijo, Falcao fue amonestado, a P. a través de pequeñas faltas nos iba metiendo en nuestro arco. Estuvo claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra, esto es una vergüenza, dijo. Falcao aseguró que en estos momentos difíciles todo el equipo está unido, Colombia no pudo avanzar a cuartos de final y repetir lo logrado hace cuatro años. Ape, somos profesionales, estamos juntos, perdió todo el equipo, nos tenemos que ir todos los jugadores con la cabeza bien alta porque los 120 minutos luchamos mucho, aseguró. El futbolista del Mónaco dijo irse, tranquilo porque se dio todo pero con el sinsabor de la eliminación. En esta nota, Mundial de Rusia, Colombia e Inglaterra Falcao arbitraje. ¡Gracias!